La climatología ha jugado una mala pasada a la campaña fresera. Las numerosas lluvias registradas durante la primavera han dejado una producción de 274.800 toneladas de fresa, lo que supone una caída del 10% respecto a la campaña pasada. Este descenso en la producción ha llevado consigo una bajada del 20% en la facturación de los frutos rojos, lo que ha dejado un montante que ha superado los 315 millones de euros. El precio de la fresa ha caído un 14% respecto al año pasado, por lo que las previsiones que esperaban un aumento en la producción han fracasado. La primera parte, como bien sabéis, ha sido bastante mala debido a las inclemencias meteorológicas que hemos tenido. Hemos tenido unos meses de febrero y marzo, como bien sabéis, con muchas lluvias y eso por lo tanto nos ha perjudicado mucho tanto a la producción como a la calidad del fruto. El 67% de la fresa recolectada se ha comercializado en fresco y el resto, un 33%, se ha destinado a la industria. Por su parte, la frambuesa no se ha comportado mucho mejor al registrar una caída del 5%. A estos problemas se le ha añadido otro contratiempo. A partir ya del 15 de abril, que ya empezó la producción un poquito más a su nivel, tuvimos también la mala suerte de que en Europa ha venido una primavera que ha sido una primavera invierno, como bien sabéis. Entonces, por lo tanto, allí con las nevadas y demás son productos de primavera que no han tenido el consumo que en otros años. Pero como al mal tiempo hay que poner buena cara, estas inclemencias han permitido buscar nuevos destinos de exportación. Siempre se han intentado mirar a otros mercados, a los países del este y quizás haya que también, como bien has dicho, orientarlo a otros mercados. Yo creo que hay que, de todas las campañas, hay que ir mirando y viendo la posibilidad de descubrir nuevos mercados. Un producto emblemático al que este año el tiempo ha restado algo de protagonismo. Aún así, la fresa de Huelva seguirá siendo un pilar de la economía unubense.